RCR presenta, aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado. El pueblo de Cuba salió a las calles, el pueblo de Cuba y es de verdad algo que a mí me erizó la piel escuchar como un pueblo que nunca conoció la libertad, porque Cuba ha estado pasando entre dictaduras más o menos asesinas a exigir libertad en las calles. Entonces uno se pregunta, ¿cómo alguien puede exigir libertad si no la conoce? Y ahí es donde tú empiezas a entender que la libertad es con natural a la naturaleza humana. RCR presenta, aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado.